3 llamala eco alfa 4 fostros tango november en portable desde victor gol afa victor 0 41 delta mike eco 0 5 0 5 7 q receta distrito 3 y aquí la 3 zulul y maquilo 59 a ver la estación eco alfa 3 zulul y maquilo 59 a ver la estación eco alfa 3 óscar mike 59 a ver un momentito la estación eco alfa 3 óscar mike 59 a ver la estación zulul y maquilo eco alfa 3 zulul y maquilo 59 gracias igualmente 73 a ver llamala eco alfa 4 fostros tango november en portable desde victor gol alfa victor 0 llevamos 149 contactos y recién empezamos vamos que está buenísima la activación del vértice en verde 4 kilodeltas 5 9 73 gracias 4 4 4